hola a todos bienvenidos a mi canal hoy os voy a hablar de color fx es uno de los plugins más conocidos más utilizados por fotógrafos de todo tipo muchísimo por los fotógrafos de paisaje y que forma parte de la suite mi colección y que lleva eso entre nosotros muchísimos años es un plugin que puede ser una bendición caída del cielo o de donde sea para los fotógrafos también para los que están empezando o puede ser como digo yo un arma de destrucción masiva y arruinar las fotos yo he visto montones de fotos procesadas horripilantemente mal por culpa entre comillas de este plugin entonces vamos allá os voy a explicar un poco aquí tengo en lightroom una fotografía del faro de punta nariga en malpica y la voy a usar como como bueno para realizar un ejemplo utilizando este software casi prácticamente no la voy a procesar le tengo hecho aquí dos cositas voy a poner a cero nada he corregido también un flair que tenemos aquí y aquí con la herramienta de eliminación de manchas he quedado bastante bien y le he aplicado la corrección de la aberración cromática le daría un poquito de intensidad le quitaría un poquito de saturación le quitaría un poquito de contraste y la dejaría bastante planita planita en el sentido de sin tocar gran cosa para llevarla a color effects y que se vean mejor los ejemplos que voy a hacer un consejo que os voy a dar ya en este vídeo y lo voy a dar en un montón de vídeos y lo repetiré hasta aburrirme es que en general intentéis sacarle el máximo partido a la imagen antes de hacer otras cosas de llevarlo a otro sitio en lightroom o en el revelador que tengáis por qué pues porque estáis trabajando sobre el rau y nada contiene más información que el rau en cuanto os lleveis la imagen a a photoshop o a color effects vais a estar ya trabajando sobre un tiff que son archivos de enorme calidad pero que no tienen tanta tanta información como los rau no hay tanta latitud de exposición etcétera etcétera acorde a vuestro nivel vale pero quiero decir que solucionéis los temas de luces quemadas sombras empastadas etcétera si no se hubiera porque lo estáis haciendo sobre el rau una vez os lo llevéis a un archivo tiff no va a haber la misma flexibilidad en este caso como digo lo voy a dejar así para que sean más evidentes los cambios etcétera que voy a hacer en color effects y también porque bueno realmente esta imagen es muy correcta se ve que el fotógrafo que soy yo es muy bueno y es broma por supuesto y bueno quedó la imagen muy 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 bien expuesta en 13 filtros para controlar todo muy bien y no hay nada fuera de lugar o quemado como se puede ver aquí en el histograma hay cositas que se aproximan a las sombras pero sin estar empastadas completamente entonces realmente es un archivo que ya está muy bien de partida no habría por qué hacerle mucho aquí pero bueno alguna cosita más se le podría hacer en temas de color etcétera pero no lo voy a hacer a efectos de sencillez en este vídeo y para ocuparnos de lo que nos ocupa que es el color effects bueno para ir a color effects lo podemos hacer desde el iron o desde algún otro revelador que soporte ese plugin como el de xo de xo es la empresa que ahora tiene en la suite de mi colección donde está color effects o podemos llamarnos la imagen a photoshop y luego desde allí a color effects como vamos a empezar por lo sencillo y este vídeo voy a profundizar un poquito pero bueno voy a centrarme más en el aspecto en la sencilla en la forma sencilla de trabajar con color effects vale pues nos lo vamos a llevar desde aquí vamos a llevarnos desde aquí esta imagen entonces fotografía editar en color effects pro 4 en esta ventana podemos escoger varias cosas bueno la resolución mejor 300 puntos por pulgada el espacio de color bueno habría mucho que hablar sobre eso como norma general podemos decir que adobe rgb pero bueno yo por ejemplo estoy trabajando con un monitor que sólo es srgb pero bueno da igual viemos esto por ahora también habrá como puede que haya vídeos futuros sobre estos temas editar tarda un poquito en cargar puede llegar a tardar bastante en cargar este plugin depende de varios factores depende de vuestro ordenador depende de los megapíxeles del archivo depende incluso a lo mejor si tenéis una cámara que puede trabajar con raws comprimidos o sin comprimir pero bueno es que sepáis que puede llegar a tardar bastante en abrir nada esto es un mensajito del plugin que nos dice que si activamos situación que tenemos aquí abajo después cuando lo volvamos a guardar podríamos volver a abrirlo y conservar las cosas que hayamos hecho los filtros que hayamos utilizado etcétera aceptar vale vamos a borrar este por defecto nos aparece el último filtro que hayamos utilizado y con los ajustes con que lo hubiéramos utilizado vale os voy a poner un ejemplo rápido de por qué digo que esto puede ser un arma de destrucción masiva vamos a ver bueno antes que nada aquí tenéis todos los filtros que componen el programa los que están con estrellita amarilla son los que yo tengo marcados como favoritos que además aparecen aquí en esta pestaña y si no también los hay por categorías y si no pues es todo y salen todos entonces un ejemplo de que por qué esto puede ser considerado un arma de destrucción masiva a mi siempre bajo mi juicio en mis vídeos yo voy a muchas veces a expresar juicios muy míos propios que no tienen por qué ser palabra de dios precisamente entonces por ejemplo si nos vamos a tonal contrast bueno veis que esto tal como se aplica por defecto es una barbaridad pues bien sucede que a veces gente utiliza y no poca gente y no pocas veces y no ya durante pocos años porque este plugin lleva muchos años por ahí pues utiliza estos filtros así si utiliza estos filtros sin filtro si me permitís la broma estúpida y con estos resultados se los guardan tan felices y los ponen por ahí y mucha gente pues los vemos horrorizados entonces desde allá y tampoco me voy a extender mucho en esto utilizar este programa con sentido común ahora yo os voy a enseñar lo que yo considero una forma adecuada de utilizarlo luego obviamente cada uno puede ir un poquito más allá o quedarse un poquito más acá y no hay un canon escrito ni una biblia pero bueno creo que hay cosas que son obvias vale si usamos este filtro así hombre puede ser nuestra creencia artística pero es que queda bastante horrible lo mismo pasa con muchos otros filtros hay algunos concretos que no que con los parámetros por defecto pueden ser interesantes pero la mayoría van a requerir ser matizados de alguna manera y aquí entramos en lo importante del asunto como matizamos el efecto de estos filtros hay varias maneras por un lado todos los filtros tienen ciertos parámetros que se pueden ajustar con unos deslizadores pues aquí tenemos saturación en este caso que es un filtro para dar contraste pues bueno sería contraste en la zona más de sombras en la zona de tonos medios podemos trabajar de forma independiente ¿veis como se ve en el cielo? si quito contraste a los tonos medios y en la zona de altas luces ¿veis? aquí a la izquierda el sol entonces lo que no me voy a cansar de repetir ser sutiles por favor mínimamente sutiles esto por un lado esto es la forma más obvia y más fácil y cuando tuviéramos la imagen a gusto podríamos guardarla y volver a Lightroom o bien podríamos añadir otro filtro por encima apilar otro filtro y el mismo proceso con el otro filtro y se va a sumar habría que darle a añadir filtro y tendríamos el otro filtro bueno veis que aberración ¿verdad? a eso me refería hace un momento a este tipo de aberraciones y hay gente que no sé parece que le gustan las fotos así yo no le veo mucho sentido en toques sutileza vamos a desactivar un segundo el extractor de detalle así sumaríamos los dos el extractor de detalle yo suelo suelo quitarle aquí bastante subir contraste aunque hay que tener cuidado y aquí veis una cosa no especialmente exagerada esto sería la primera forma de trabajar utilizar los filtros y matizarlos con los deslizadores que tiene cada filtro para controlarlo ¿vale? como veis aquí hay más opciones con las que podéis ir experimentando ¿cuál es la segunda manera o el segundo factor a tener en cuenta? pues que cada filtro si desplegamos aquí donde pone puntos de control tiene un deslizador de opacidad y eso puede parecer una chorrada pero no lo es entonces imaginemos que tenemos el filtro bastante exagerado jugando con la opacidad podemos matizar mucho las cosas y entonces el asunto es muchas veces ir jugando con la opacidad de los diferentes filtros imaginaros que tenemos aquí tres o cuatro filtros pues hemos puesto un filtro de una forma que nos parecía que nos gustaba hemos puesto otro después de una forma que parecía que nos gustaba luego otro 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 y llegamos a tener cuatro o cinco y a lo mejor nos damos cuenta de que necesitamos matizar los efectos y si venimos a tocar todos los deslizadores de cada uno nos podemos volver locos pues bueno la opacidad muchas veces es una forma excelente de hacerlo y jugamos con la opacidad de uno luego con la opacidad de otro hasta lograr el resultado que queramos esa es la segunda manera o el bueno el segundo la segunda forma a mayores de trabajar que os quería dar hay otra manera otra manera más la más interesante de todas la más la que más potencial tiene que es trabajar con puntos de control que los puntos de control los tienen todos los plugins de esta suite y son puntos que ponemos donde queramos y matizan el lugar donde se hace donde hace efecto el filtro en este caso entonces vamos a borrar estos filtros y vamos a poner por ejemplo Sunlight vamos a ponerlo así un poquito exagerado así lo tendríamos muy exagerado como veis pero el truco es usarlo mediante puntos de control puntos de control los tenemos positivos y negativos los positivos hacen que se aplique el efecto los negativos los restan lo hacen desaparecer entonces este filtro que yo he preparado ahora de forma tan exagerada vamos a hacer que se aplique solo en algunas zonas por ejemplo en la zona del faro nos puede interesar entonces punto de control positivo lo ponemos ahí y oh magia de repente el efecto solo se está aplicando ahí estos puntos funcionan de una forma bastante compleja si desplegamos aquí puntos de control y marcamos esta casilla nos enseña donde está haciendo efecto cuanto más blanco está más efecto está haciendo el punto y se rige por parámetros bastante complejos aquí lo que hace es hacer efecto en las zonas que tienen unas tonalidades y luminosidades parecidas con esto volvemos al radio y veis que hay muchos matices que se integra de una forma muy orgánica por ejemplo el tono de esta piedra se parece a la piedra del faro pero la piedra del faro le está dando el sol y tiene un tono mucho más rojizo entonces no se aplica con igual intensidad aquí en estas rocas y con esto podemos jugar y hacer auténticas virguerías si desactivamos aquí podemos ver que ahora está afectando a las zonas rojizas de la imagen a las zonas que tienen un tono parecido al de donde está colocado el punto de control podemos darle un poquito más de fuerza al efecto también aquí donde está el sol y podemos coger podríamos hacer un punto de control nuevo y configurarlo que por cierto cada punto de control aparte del radio también tiene su posidad para que tenga más efecto o menos efecto pero lo que vamos a hacer sin embargo es coger este pulsamos alt y luego clic y arrastramos aquí y se nos va a duplicar aquí y como veis si, se nota un poquito aquí, le da un poquito más de efecto aquí entonces aquí tenéis una forma muy sutil de trabajar si pusiéramos puntos negativos van a colisionar entre comillas con los puntos de control positivos por ejemplo, si no quisiéramos que se nos aplique en estas zonas del cielo que ya llega a poco porque hemos visto como trabajan los puntos que son inteligentes entre comillas y seleccionan zonas parecidas, afines pero si queremos limpiar y evitar que trabajen en zonas concretas pues podemos poner puntos negativos veis que ha variado que realmente si estaba tocando un poquito el cielo pues podríamos hacer esto si activamos la opción para ver cómo está afectando pues aquí vemos con esto podemos hacer virguerías increíbles llegará un momento que trabajéis incluso por instinto no os haga falta demasiado activar esta opción salvo en momentos muy concretos pero sobre todo al principio puede estar bien activar esta opción a menudo para ver cómo están interactuando entre sí los puntos y aquí lo tenemos podríamos añadir otro filtro pues zonal contrast quizás y este sí que es un filtro muy poderoso, muy interesante pero que hay que matizarlo mucho entonces con los puntos de control podríamos aplicarlo donde consideremos interesante a mí me gusta aquí en la zona de la torre en las rocas quizás en estas rocas también podemos ver cómo está quedando está afectando quizás demasiado al cielo y me gustaría conservar un poquito la suavidad del cielo entonces podemos poner unos puntos negativos veis vamos a activar esto para ver mejor podríamos eso regular en los puntos negativos que fueran es decir que dejen pasar el efecto totalmente o que no lo dejen pasar en absoluto podemos jugar con esto pero bueno en este caso vamos a poner los negativos no quiero que afecte al cielo quiero que afecte a la torre pero no al cielo tampoco esta zona de aquí del atardecer ni al mar y bueno esto ha cogido ha cogido muy buena forma veis la torre quizás podríamos jugar un poquito con la torre si lo queremos con tanto contraste o no pero bueno eso ya sería cosa de verlo cada uno yo lo que quiero es que entendáis cómo funciona el programa cuál es el concepto del programa y como veis es muy interesante muy atractivo muy potente y nos permite hacer trabajos realmente finos y nada si quisiéramos trabajar todavía más esta imagen pues vamos a ver podríamos hacer algo para intensificar el color del atardecer pero lo mismo trabajándolo por zonas con cuidado si clicamos aquí y desclicamos vemos el efecto de un filtro concreto lo cual es muy útil porque si solo usamos la barra esta pues se ve el efecto de todos los filtros pero si marcamos y desmarcamos aquí se ve el efecto de este filtro entonces bueno le hemos dado un poco de un poco bastante de colorcillo aquí a la zona del sol y yo creo que lo podríamos dejar así vamos a poner un poquito menos exagerado el efecto en la torre del faro y así ya prácticamente lo tenemos y para rematar podríamos añadir un viñeteado entonces le daríamos a añadir filtro viñeteado y os voy a enseñar un poquito como configurarlo aquí podemos jugar con como es el borde yo lo dejaría así la transición lo más suave posible el tamaño pues lo más grande lo más grande posible no pero más grande de lo que viene por defecto la opacidad sin pasarse en absoluto queremos una cosa sutil una vez más sutileza por favor y podemos colocar el centro para que no sea simétrico podemos poner el centro aquí sí más o menos por aquí y hay un detalle que no me gusta que es que aquí la zona del atardecer ahora está oscurecida ¿cómo lo solucionamos? pues muy fácil con un punto negativo un punto o varios ahora veremos damos un poco el tamaño lo duplicamos así y yo creo que incluso voy a poner otro por aquí sí para que la cosa sea sutil veis y ya tendríamos la imagen a ver se podrían hacer más cosas pero yo creo que como ejemplo como ejemplo para mí me parece que está bien eso yo considero que esta es una forma correcta de trabajar con color fx habrá quien le parezca estupendo entrar con un filtro al bruto aplicarlo que se note una barbaridad pero bueno yo creo que antes o después todos nos damos cuenta de que eso no queda bien a veces pues claro al principio cogemos una foto sin mucha chispa sin mucho color la metemos aquí le aplicamos un filtro de estos así en plan bárbaro y nos parece maravilloso pero eso antes o después nos damos cuenta de que queda horrible entonces aquí habéis visto de una forma bastante resumida y rápida una forma de trabajar bastante lógica la otra forma de trabajar que quedaría por explicar y que lo dejaré para tutoriales más avanzados pues sería llevar la imagen a Photoshop y luego desde Photoshop abrirla aquí aplicar los filtros volver a Photoshop matizar los filtros en Photoshop mediante máscaras de luminosidad etcétera 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 pero bueno ya es algo bastante complicadito entonces lo dejaré como digo para futuros tutoriales espero ir haciendo tutoriales más complejos poco a poco también cuando yo vaya cogiendo más altura en esto de los vídeos y para que queden más redondos quiero que los tutoriales avanzados queden lo mejor posible y necesito ir entrenándome y nada más ahora para guardar la imagen le daríamos a guardar y tarda un ratito como digo a veces el programa es un poco lento sobre todo para abrir y para guardar y nada ya estaría listo ya tendríamos nuestra imagen nos aparecerá como archivo en la tira de imágenes de Lightroom y seguiremos teniendo por otro lado nuestro archivo RAW con los ajustes que hubiéramos hecho y nada sin más me despido muchas gracias